Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al quinto capítulo de Violet Evergarden Dura 24 minutos, lo estoy viendo desde Anime IT, tal cual lo dice ahí En fin, nada, el capítulo anterior estuvo bueno, pero fue... ¿Cómo ponerlo en palabras? Por cierto, déjenme acomodar esto Normalmente lo pongo más... Ahí está, fue como que nada, como cuando algo te da vergüenza ajena Como cuando, en el caso de Iris, pero ponete en su lugar Tus padres discuten con vos o entre ellos cuando hay un invitado en tu casa Ya sea un amigo tuyo o no Inclusive, bueno, como vimos acá en un ejemplo, en una fiesta de cumpleaños O puede ser en cualquier momento, pero peor todavía Y nada, yo lo sentí muy familiar de esa escena Por ende, sentía vergüenza ajena al ver el capítulo, básicamente Así que, nada, bueno, empecemos 3, 2, 1, 3 Ex-militar Ex-militar ¿Por qué estás diciendo eso? Eso suena feo Muy bien Como que nada se pronuncia Por cierto, ¿dónde está yendo Violet? Y que linda, toma Consors Y nos saltemos opening Ok No querrán perder tiempo Complicado Si, mejorar mejoró, pero Esperemos Que haga lo mejor que pueda ¿Cómo saldrá esto? ¿Cómo saldrá esto? ¿Cómo saldrá esto? ¿No está? ¿Y nos presentamos de nuevo? Oh ¿Qué tipo de comunicado? ¿Qué tipo de comunicado? Piensa que su relación es próspera. ¿Se ve bonita? Ok, eso es un poco grosero, pero bueno. Ok, me gusta más. No parece 14 años, pero ni ahí. Y si nos fijamos en Koiva, Magari no Youni. LOL Ay, ya es más jodida la cosa Ay, ya es más jodida la cosa Oh, Dios Eso fue divertido No sé, veamos No, not bad para hacer Violet Uy, ya le entregaron algo así Wow Demasiado, ¿quién sos y qué hiciste con Violet? Uh-huh Wow, 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 man Se emputó un poco, pero puedo entender por qué ¿Qué es lo que más le chocó de la carta? Uh-huh No sé, la parte final de la carta de él Parecía como No sé, parecía muy como que No de amor, no Oh, fuck, pura ternura Sí, qué momento incómodo para estar, querida Violet ¿Qué es lo que más le chocó de la carta? ¿Qué es lo que más le chocó de la carta? Hmm, tendría sentido ¿Qué es lo que más le chocó de la carta? ¿Qué es lo que más le chocó de la carta, no? Hmm ¿Qué es lo que más le chocó de la carta? Enorme banquete, ok Fuck, muy temprano Qué preciosa se ve con la luz de la luna de fondo, el vestido y la noche, ¿no? Y ahí apareció, oh Parece un buen tipo por ahora Por ahora ¡Lol! Eso fue especial, ok Ok Y me gusta su... La predisposición que puso Pero ¿qué hay de él, no? Eso, ok Ok Es que no lo ves desde entonces encima Odiarte no Lo peor sería que no le importes y que te dejes sola Ah, tiene una frase más pobrecita Pero... O... Ok ¿Escatelia? 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 Me mentí ¿Qué hizo Violet? Oh, ok, ok, ok ¿Por qué tiene todo el polico? 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 Men, deja de tirarte abajo un poco Pero son tus verdaderos sentimientos En el mismo lugar Tranquilízate, quería, ya estoy nervioso yo por vos Ok, no cambió mucho Te disculpa gente, si se escucha algo arriba de fondo de mi perro Bien, bien, bien Respuesta por favor Me disculpo gente por todo el ruido de fondo Eh, claro, sí, bueno Hubiera estado bueno que se quiera ver la ceremonia por lo menos ¿Se queden los nervios? ¿Se queden los nervios? Y bueno, las cosas implican cambios Por lo menos puede venir a visitarla cada tanto Que toma preciosa Que toma preciosa ¿Dónde está el abrazo? ¿Dónde está el abrazo? ¿Dónde está el abrazo? Por favor Es técnicamente tu madre postiza, es lo mínimo, ¿no? Bueno, gente Ah no, queda un poco lol Eh, ya estaba cortando Fue muy complicado Definitivamente Definitivamente Oh, oh my god Esa sonrisa ¿El hermano? El hermano Pido disculpas por el ruido, gente Oh, Dios Pido disculpas, gente No saben que estoy grabando Bueno, gente No olviden dejar un like, comentar, suscribirse Y pido disculpas por el ruido de fondo que hubo Yo avisé que estoy grabando, pero aún así